hola a todos bienvenidos un día más al canal hoy les voy a compartir voy a estar haciendo alguna limpieza en el baño pero sobre todo en el closet del baño lo voy a estar sacando todo tenía muchísimo reguero pero además tengo muchas cosas que no utilizo entonces la idea era pues limpiarlo bien acomodarlo de una manera diferente y dejar exactamente solamente lo que necesito a veces vamos acumulando demasiadas cosas y me he dado cuenta que lo único que me traen es reguero churre poco espacio para limpiar y muy poca motivación cuando lo veo todo así como que no quiero ni entrarle entonces lo que decidí esta vez fue hacer una súper limpieza lo voy a estar removiendo absolutamente todo y lo voy a estar limpiando como siempre con mis productos de limpieza saben que me encanta esta marca que es totalmente natural y siempre en la cajita de información les dejo el enlace para que lo puedan comprar como les dije voy a estar nada más guardando todo lo que yo sé que voy a necesitar así que voy a poner acá mis pomos de queratina en esta cajita voy a aprovechar y voy a poner cositas nuevas como estos repuestos de los cepillos de dientes y eso es algo que quiero recomendar le busquen cajitas cosas para que todo no se vea así como regado al bulto esto nos ayuda mucho a organizar yo tengo esta canasta con los productos de limpieza que uso acá en el baño tanto para la ducha la taza del espejo la meseta uso varios productos así que todos los voy a acumular por acá además como es bien alto no tengo peligro porque el niño no llega como pueden ver yo estoy subida ahora mismo en una silla porque es bien alto entonces voy a aprovechar y lo voy a dejar todo súper bien acomodado así a la hora de limpiar lo tengo todo a la mano y hasta se ve más bonito te inspira te motivan más ahora voy a pasar a hacer lo mismo en la parte de abajo aquí voy a estar limpiando igual la madera esto no es nada bonito la verdad pero bueno intentaremos darle un toquecito un pequeño arreglo y voy a estar utilizando todo este papel para forrar los pisitos y que sea más bonito y más fácil de limpiar me encanta cuando los pisitos así de madera como que no se ven bonito y uno lo forra y les da con un toquecito diferente como que yo no sé a mí me anima muchísimo más para mantenerlo limpio antes de ponerlo voy a terminar de limpiar la parte de abajo esto es un closet citó que es desde el piso hasta el techo tiene varias divisiones aunque a mi parecer no está bien dividido pero bueno así era como venía recuerden no puedo estar cambiando muchas cosas por acá así que nada vamos a primero terminar de limpiar para entonces después ver cómo lo podemos organizar bueno ya aquí hice el proceso de fuera de cámara porque es muy largo simplemente le puse como les dije el pisito voy a estar utilizando esta bandejita de dos pisos que yo le estuvo haciendo con dos bandejas del dólar y dos candelabros para poner los perfumes le ha utilizado para varias cosas pero ahora decidí tomarla para los perfumes en este piso voy a poner cosas que yo uso un poco seguido así más o menos lo voy a estar acomodando puede estar poniendo este frasco lleno de estos palillos para limpiar los oídos había puesto en un inicio este frasco con esta esencia de aceite para el difusor después más adelante van a ver que lo estuve cambiando lo estuve reacomodando aquí tengo también mi crema del niño mi desmaquillante bueno uno de ellos usó dos y también voy a estar poniendo el tazón donde yo preparo los tintes siempre lo tengo limpiecito así que no importa el papel que haya puesto voy a utilizar esta cestica y voy a poner algunas toallas para ir reemplazando cuando las vayamos usando aunque éstas son más decorativos pero bueno también voy a poner un bote para clínex ahora voy a estar limpiando estas dos canastas las estuve comprando en la tienda del dólar justo para la organización del baño yo tenía las medicinas en una cesta así súper grande y bien arriba así como incómoda entonces la estoy acomodando ahora acá y me gustó muchísimo más el resultado siempre busquen ideas para que el trabajo se les haga más fácil y una de las cosas que más me está ayudando a mí con la organización es darle a cada cosa una casa vamos a hacer un vídeo de eso así más fácil para organizarlo todo devolverlo todo a su lugar y sobre todo a la hora de encontrarlo si estamos acostumbrados donde lo vamos a encontrar mucho más fácil así es como estuve doblando mis toallas ahora van a ver dónde las voy a organizar y más adelante les voy a traer un videito con varias ideas para organizar y doblar toallas tanto para decorar como para guardarlas las voy a estar poniendo en el piso esta parte del estante súper grande así que puedo poner ahí todos mis toallas voy a utilizar también estas estas voy a estar poniendo mis aromatizantes para el baño voy a estar poniendo en esta bolsita los kleenex que tengo así como cuando más falta salir ya los tengo aquí bien ubicaditos todos estos que puse están nuevos también tengo algunos algodones para desmaquillarme siempre tengo de repuesto voy a poner estas esponjitas de baño tengo incienso bueno todas estas cosas las estoy acomodando por acá para no tener la suelta por todo el estante me gusta mucho como queda así ahora vamos a darle una limpiadita al baño porque con tanta recogida pues todo se no ensució y para ver bien bien todo limpio y recogido pues voy a darle una manito rápido voy a empezar como siempre limpiando el espejo es lo más fácil porque cuando limpias el espejo también se te ensucia un poquito la meseta así que voy a estar limpiando primero por acá y después voy a estar removiendo todo muy rapidito porque la limpieza profunda no es hoy pero bueno para dejarlo todo bien lindo en el baño a la hora de organizar y todo estuve haciendo algunos cambios porque se veía todo muy cargado entonces después que lo estuve limpiando estuve poniendo probando es algo normal simplemente tenemos que intentarlo hasta que estemos satisfechos con el resultado y i 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 Estuve poniendo en un inicio estos algodones pero después cambié de idea porque estaba todo muy pegado Decidí remover las toallas de la canasta y voy a estar haciendo algunos cambios en los algodones De esta manera me quedan muy a mano los que utilizo para desmaquillarme Y voy a guardar estos en el closet, me gusta más tener a mano los de desmaquillarme Voy a estar organizando también y decorando con una toallita Así tenemos listo cuando necesitemos cambiar la otra Pues ya tenemos esta aquí bien a manito Vamos a estar guardando las cositas que estuvimos utilizando también para limpiar Así ya ustedes ven como es fácil, terminas de limpiar, lo acomodas todo, todo va de nuevo a su lugar Y todo se mantiene bien recogido y limpio Aquí voy a estar haciendo algunos cambios como les dije Esto es muy normal cuando estamos recogiendo e intentando darle una nueva organización a las cosas Es totalmente normal Voy a estar guardando por acá estos dos frascos que me encantan Pero ahora mismo no tengo como espacio para ellos afuera Entonces creo que están mejor acá Voy a retomar la idea de la cesta y voy a poner de nuevo todas mis toallas Pero bien dobladitas, bien pequeñas para que me quepan bien Voy a estar cambiando esto también No hace falta que esté mi tijo ahí adentro Y voy a utilizarlo para guardar los cepillos que utilizo para hacer pequeñas limpiezas Para tenerlos bien separaditos Y lo voy a poner acá en el espacio de los productos de limpieza Me gustó muchísimo, muchísimo Así fue como finalmente nos quedó Se ve todo organizado y muy limpio La verdad es que me encanta señores Ahora voy a estarle poniendo también un poquito de olor A mí me gusta muchísimo tener esencia Tengo difusores en varios lugares de la casa Así es como nos quedan las medicinas Como si fuesen unas gaveticas Entonces se ve bastante bonito Y las tengo bien organizadas Ya por último para darle ese toque final Le voy a estar poniendo unas goticas de este esencial difusor Y vamos a dejarlo que ambiente bien el lugar A mí me encanta A cada rato lo pongo Y abro todas las puertas de los cuartos del baño Y se siente así en toda la planta superior Y me fascina Así que nada mis amores Espero que les haya gustado muchísimo este video Que en algo los haya inspirado Les haya dado alguna idea Recuerde que estos son solamente ideas Que cada casa es diferente Que cada gusto son diferentes Esto es solamente lo que me gusta hacer a mí Si a ti no te gusta algo Lo puedes cambiar No hay ningún problema con eso Les deseo un día bien bonito Y nos vemos en el próximo video Gracias por todo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!